¿Qué? 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 ¿Eso te digo yo? ¿Qué? ¡Ey, Braster! ¡Hola, Fargan! Nuevo parkour para Irene... Digo, para Irene... Para Irene... Nuevo parkour de Irene, parkour 40 como los años de Braster para los más ratones. Es fácil disfrutar. Pero, Irene, Irene, pero si yo tengo la mitad que esos... No, pero supongo que dices por lo que aparentas tener 40. Pero, Irene, ¿cómo, cómo, cómo me insultas? Es por eso, Irene, confía. Cuando yo te defiendo a ti, te... Ah, porque Fargan te desbloquee. Ahora, ahora te vas a poner fila. ¿Te dijiste que le ibas a tirar de los pechos un día? O sea... Que le iba a morder los pechos, ¿te acuerdas? ¿Le dijo que le iba a morder los pechos? O sea, no entiendo. Es como... Irene, confirmanos si te refieres a los 40 años que aparenta. Ay, sí. Que aparenta su cara, ¿no? ¿Es eso de lo que dices? ¿Sabes dónde aparenco cuarenca? Aparenco. ¿Sabes dónde aparenco aparenco aparenco? Aparenco. A ver. Es con la Bati, ¿no? Espero que sí. Espero. Sí, sí. Es fácil disfrutar. Es fácil, Fargan. Es fácil. Es fácil. Es fácil. It's easy. It's easy. Es... Es easy. Es easy no es fácil. Vale, estamos preparados. Venga, va. No hace mucha gracia lo de morder los pechos. Vale, va. Preparado. Qué ratona. Qué ratona. Qué ratona. Ya ha vuelto a las andadas. Qué ratona es, ¿eh? Ha vuelto a las andadas, Fargan. Tira más. Cerda. No tengo. ¿Cuándo? Ah, sí me queda uno. Es la carretera esta. ¿Te quieres estar quieto? Ahí va. Estoy en Los Ángeles. En el norte, por lo visto. Perfecto. Lo tengo. Te voy a enviar poemas de mi puño y letra, la verdad. Lo tengo, Fargan. Buenísima. Yo estoy en ello. ¡Ostras! Genial. ¿Estás bien? Terrible. Sí. Qué rata, cómo reinicia. Qué rata, cómo reinicia. No tienes huevos a quedarte, ¿eh? Pues como tú. Una polla que yo me quedo. ¿Qué te vas a quedar? Yo me quedo. ¡Oye, el tren! O sea, hay que hacerlo de golpe todos. No, no, no. De golpe no. Pues el segundo sí. El segundo puede. ¡Uf! ¿Cómo me huele esto a turbito? ¿Aturbada? Uh, pues no. ¡No! Bueno. Están descompensados, ¿eh? Las distancias entre unos y otros. No están descompensados. Yo le he hecho la primera, Fargan. ¡Vamos, tío! ¡Es que te estoy esperando! ¡No seas tan malo! ¡Joder, eh! ¡Joder, eh! ¡No, es verdad! ¡No! ¡En verdad me encanta! ¡Qué va! ¡Ya! ¡Vamos, tío! ¡Eh! Has intentado tirarme, ¿eh? Lo he tirado al azar. No seas quejica, ¿eh? Lo he tirado al azar. Sí. ¡Hasta allí no te llega! Mira, ¿has visto? No te llega todavía. Todavía. Vale, ¿este lo has hecho del tirón? Eh... Ya está. Frena, frena. Ya está. ¡Frena, frena! ¡Frena, boludo! ¡Frena! ¿Sabes que hay el molino, no? ¡No! No quiero, Braster. Venga, salta conmigo. ¡Salta conmigo! ¡Digo, salta! ¡Salta! ¡Salta conmigo! ¡Salta el molino! ¡Salta mi pepino! ¡Salta el molino! ¡Fargan, ¿qué haces? Es para la izquierda. ¡Es para la izquierda! Me he ido para arriba para ver que había. Se ha ido para arriba tú como... ¡Vamos! ¡Adiós, Fargan! Bueno, es que... ¡Joder, tío! La nieve... La nieve... Es que me toca los huevos. ¿De una manera? La nievecita de... ¡Hay que ir por un molino, de verdad! Por tu Dios, Fargan. Tienes que pisarle las aspas a tu Dios. ¡Ostras! No me tires nieve, rata, ¿eh? No me tires nieve. Espera, es que hay un problema aquí. Tú, 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 tú. Pero, pero... Es que hay un problema. Hay un problema. Que no es rectito. Que tiene ahí una bugueada el molinito que te lita. ¡Oh, oh, 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 men! ¡Oh, men! ¡Oh, men! ¡Oh, men! ¡Ay, me he caído! Uy, esta moto como está, eh. Terrible. Vamos a intentar recuperarla. Bueno, 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 bueno. Perfecto. Bueno, a ver, espérate. A ver, a ver si... A ver si así... ¡Me cago en todo! Irene, ¿no podías haber puesto el molinito un poquito más abajo? O la plataforma. Ese molinito es terrible. Ese es terrible. Es uno de los peores enemigos. Uno de los peores enemigos. Me cago en la leche. Me voy a colgar de un cable, de eso, de la electricidad. Vale, te voy a hacer tope, que creo que puedo hacerte. No quiero que me hagas tope. ¡Joder, pido! Que no quiero que me hagas tope. ¿Por qué? ¿Por qué quiere hacerme tope, Pargan? De esa manera. Porque somos colegas, tío. Ahora somos colegas. Después de matarme seis veces, ratón. Siempre somos colegas. Aunque nos matemos. No sé cómo hay que hacer esto, tío. Sinceramente. Pues así. Perfecto. Pero ese molino... Ese molino está poseído por los satanases del infierno. Bueno, el mismo rakatanga. Tienes que hacerlo un poco más para la derecha. Porque en verdad... Y lo bailo, y lo gozo y lo canto, eh. Porque en verdad no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. ¡No! ¡Pero tío! Fargan, ven. Sígueme. Sígueme. Sígueme, Fargan. No tienes que hacerlo de prisa. Tienes que hacerlo lentito, lentito. ¿Así? Sí. Espérate, que ahora la cojo la moto y me caigo para abajo. Siempre pasa lo mismo. Ven. Mira, tienes que hacerlo un poquito más para la derecha. ¿Vale? Desde aquí. Desde aquí. ¿Ves? ¿Ves cómo estoy colocado? ¿Lo ves? ¿Cómo, cómo, cómo? Un poquito más para la derecha, joder. Tampoco es tan difícil. ¿Vale? ¿Tu moto sube? Sí. Ha subido muy lenta, eh. Pero he subido. De una para otra tienes que hacerlo rápido, ¿vale? No me lo creo, gracias. Se me ha caído la moto, tío. Espérate, voy a llevar una. ¿Tú crees que puedes dejar aquí una moto? Yo creo que sí. Ah, bueno, aquí puedo andar, es verdad. Vale, creo que sí, eh. Yo creo que sí, que te puedo... La tendrías que dejar aquí, eh. Te puedo ayudar, eh. La tendrías que dejar aquí. Vale. O sea, tendrías que girar aquí. Vale, despacio, despacio. Despacio. No, no, tienes que frenar más. Aquí es cuando tienes que girarla, creo. Espérate. Espérate. Iba a estornudar, pero no. ¡Eh! Pues sí. ¡Jesús! ¡Ay! Que me llamo Luis, joder. ¡Jesús! No, Luis. ¡Jesús, Luis! No. Vale. Jesúsito de mi vida. Ahí baja. Bueno, perfecto. Vale, mientras tú me bajas una, voy intentando venir otra vez, ¿vale? No. Mejor no. Sí, intenta bajarme una y déjame... Intenta dejarme una ahí. No, mejor no. Terrible. Terrible la hostia, ¿no? Que te ha dado. Eh, sí, me ha dolido. No te voy a engañar. Me ha dolido mucho. Está hecho daño, ¿verdad? Vale, déjamela ahí. Vale, voy a intentarlo una vez. Aquí te la dejo. Tienes que hacerlo rápido. De uno a otro rápido. ¡Bup! Ahí, perfecto. Sube, 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 sube. Y lo tienes. Perfecto. Bueno, pero tú has conseguido traerme la moto, que eso es importantísimo. Sí. Uy, Fargan, aquí tenemos fuegoito para calentarme. Pero, ¿por qué? Te he dado una, eh. No te quiero y te matas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me das? Porque te quiero. ¿Por qué me has dado? ¡Para, para! ¡Para! Que ahora tengo que reiniciar por tu culpa. Que si no me matas. No, hombre. ¿Qué va? Que voy y me da. ¿Qué haces? Te jodo el invento. ¡Que se cae inútil! ¡Ay! Ya está aquí. Mira. ¿Dónde? Yo no la veo. Quita. Venga, esta. ¿What? ¿No te ha dado? ¿Te haces? ¡Rata! ¡Eh! ¡Pero! ¡Me han matado dos veces! ¿Que me ha disparado en la cabeza? ¿Que me has dejado en rojo de vida? Te disparo en el hombro. En rojo. En menos... Aparta. Ya estamos liados. Que te he visto con la bolita de nieve. ¿Qué haces con la bolita? Claro que estoy con la bolita, pero estoy con la bolita. Tonto. Yo quiero que... ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Eh! ¡No puedo coger bolitas de nieve! ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? ¡Guerra de nieve! ¡Es guerra! ¡Solta! ¡Está la pía! ¡Venga, vamos, braster! Subo dos. Pero ¿por qué subes dos? ¡Esta es la mía! ¡Tonto! ¡Uy! ¡Esta es la mía! ¡Me pensaba que me la había quitado! ¡Me pensaba que me la había quitado, tío! A ver. Atento, ¿eh? ¡Toma! Ahora ve si vuelve. ¡Tío, se me cambia la radio! ¡No puedo coger la...! ¡Me cago en tu vida! ¡Es que tienes mucha suerte aquí siempre! ¡Tío, no puedo coger la nieve, tío! ¡Eh! ¿A ti se te cambia la radio a la vez que coges nieve? ¡No! Bueno, sí. ¡Claro! ¡Verdad! ¡Vamos, raster! ¡Me voy! ¡Uy! ¡Estoy esquivado! ¡Penta! ¡Es que no le doy! ¡No, no! ¡Es que es difícil, eh! ¡Venga, raster! ¡Vamos! ¡Y! ¡Me viste! ¡Qué ratón! ¡Esta es la mía! ¡Vaya! ¡No! ¡Es la mía! ¡La nieve! ¡Es que he resbalado mucho, fraco! ¡Subo otra! ¡Ay! ¡Subo dos! ¡Pero que no! ¡Fuego intenso! ¿Era para celebrar que es el 1 de abril, tío? ¡Celebra, celebra! ¡Me encanta celebrar a mí! ¡¿Cómo, tío?! ¡¿Cómo?! ¡Increíble, increíble! ¡Pero Fargan, Fargan, Fargan! ¡La diferencia es que vamos 12 a 7! ¡De Spansic Onda! ¡12 a 7! ¡12 a 7! ¡De Spansic Onda! ¡De Onda expansiva ha sido! ¡No! ¡12 a 7, Fargan! ¡Vas a morir como un bellaco! ¡Te voy a matar! ¿Por qué? ¡Te juro que te voy a matar 6 veces, eh! ¡Praste! ¡Sí, sí, sí! ¡Praste! ¡12 a 7, tío! ¡Y me matas siempre ilegalmente! ¡Ay, si te pillo! ¡Tienes otra oportunidad, tranquilo! ¡Porque eso es una violación! ¡Una violación en toda regla! ¡Hostia, loco! ¡Pero y esto! Irene, aquí se te ha ido la flapita, eh! Eso es terrible, entre terrible y ilegal Depende del concejal de urbanismo Me cago en leche Que analice el caso A ver, en realidad No es difícil Lo único que tienes que hacer Es mantener la moto súper recta ¿What? Quiero entrar por el agujero directo Quiero hacer un triple ¡Triples! ¡Qué verga, tío! Yo me voy siempre para la izquierda, tío Para tu izquierda, ¿no? Vale Sí, tío No sé por qué Para tu izquierda siempre, ¿no? Sí Vale Voy a intentar ir por aquí ¿Qué haces? No sé ¿Qué ha sonado? ¿Qué haces? No sé Sabes que te puedo matar desde aquí también, ¿no? Sí, pero... Bueno Tú mismo Lo tienes, tío A ver, te voy a ayudar, ¿vale? Lo tengo Perfecto, venga Vamos a hacerlo ¿Ves, tío? Yo te dejo que te lo pases Cuando las cosas son difíciles Te dejo que te las pases ¡Que me tiras inútil! Que no te tiro Que estás todo controlado, hombre Ven Eso no lo has controlado ni de coña Solo es para meterse miedo Ni de coña has controlado eso Podría hacerte así ¡Pah! Y matarte Ni se tira ¡Pah! Y matarte ¡Es que rata! ¡Pah! Y matarte Pero no lo voy a hacer 12-7, Fargan 12-7 Pero no, no Ha tenido dos tiritos de aviso 12-7, ¿eh? Dos tiritos de buena gente, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! 12-7 ¡Hostias! ¡Qué difícil es esto, loco! ¡Hostia! Fargan No sé cómo hacer esto Porque Con nieve ¡Uh! ¡Uh, man! Vale, te he visto y lo voy a hacer exactamente igual ¿Vale? ¿Estás preparado? A ver Tío, que no puedo Igual Exactamente igual que tú Igual Igualísimo que tú Fargan ¿Esto no será troll? Pues... pues no No No, no es troll No es troll ¡Hostia! Irene Es que Tú también, hija Has dejado esto Altísimo Copón Copón de bullas Ya sabes lo que tienes que hacer, Blaster Muérdelo a los pechos La próxima vez y ya está Porque esto no Esto no Esto sí es galísimo A ti te voy a fulletear el tanque ¿Ves? Esta sí Esta está bien Esta está bien Claro Es que ahora caemos aquí Y me cago en todo Porque con la nieve Me cago en todo, tío Es hablar Es hablar, tío Y hacerlo Me cago en la vida Tranquilo, tu compañero Fargan está aquí No te preocupes Es hablar Y hacerlo Vale Tira tú primero Difícil es esto ¡Fua! El tranquillo Sí, lo he hecho a la primera Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo he hecho a la primera de chiripa, tío Vale, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que te has caído? Pues... Descúbrelo tú Es que hay escalones más grandes que otros, tío Vale, lo he pillado, lo he pillado Hay escalones más grandes que otros Claro, tío Hay escalones más grandes que otros Joder, tío Si es que ahora no llevo La mierda de la nieve, tío Irene Un puntito detrás de esto Un puntito No te habría costado nada Un minuto No, menos de un minuto Rata Ratona de ratón, polis, eh Me cago en todo lo cagable, tío Vale Están rotos la mayoría, Fargan Solo te queda romper Estoy en el que te has caído tú Por lo que veo Porque este está roto Vale, estoy yendo Vale, me queda romper uno Uh, uh, uh Bueno, es que... Es que... Joder, tío No, 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 no No te caigas Vale, vale Estoy en el último, Braster Vale Uno Dos Y... Vale, lo he conseguido, Braster Es que a mí me... Me ha... Se ha chocado con la pared, tío Me cago en la leche Un poco más alto, Sirene Un poco más alto Ya está, ya está Mira, ya los tienes todos quitados Solo tienes que seguir la estela de... Mía Vale Ese empinando un poquito Y ya está, ya lo tienes Ya está, te queda el último Espérate, espérate, espérate Uy, uy, uy Uy, este, uy, este Lo tiene Uy, qué mala pinta tenía Fargan Uy, qué mala pinta tenía Fargan Encima que no le hito y le espero Y me intenta matar, eh Es que fijaros Luego decís, eh Fijaros Fijaros la rata de persona Fargan, vamos a jugar aquí un poquito, hombre Ya, vale, jugamos Tírame, tírame los cacharros Venga Ahí va, Raxter ¿Ya están todos? Ahí van Qué pro que soy, tío Tremendo, eh Proaso Proaso, eh Proaso del topón Mira, mira Mira, mira A ver Yo no lo veo que lo rompas, eh Toma Ahora sí Has brotado Qué linchable Era un cartelinchable Como tú Ostras, no, no, no Como la muñeca que tienes debajo de la cama Fargan Cuidado, cuidado No, no, no Me he ido, me he ido paulado Me he ido paulado Posta ¿Qué había con eso? No, no, no Que me he bajado Que me he bajado directamente ¿Ves? Ahora se me ha cambiado Se me ha cambiado solo Está ahogadísimo Está ahogadísimo Ah Está a punto de darme Venga, ven aquí ¿Qué te estoy esperando? Estoy reiniciando Para coger toda la vidita, tío Ven aquí Ven aquí Valiente Valiente Ven aquí No, 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 no Eres muy ratón Venga, para abajo Pero yo pensaba que tenían las bolas de nieve Fargan Las bolas las tenía Pero no eran de nieve Claro Con bolas de nieve Uhhh Ese te ha faltado poco ¡Ostras! En toda la cara Según me días En toda la cara, tú Según me días ¿Ves? ¿Ves? Prefiero que me mates así De esa manera Que te he matado Que te he matado, ¿no? Prefiero que... ¿Eh? Pero... Pero no Me refiero Me refiero Que prefiero que lo hagas así Antes que así ¿Cuánto vamos? Pero... Pero... ¿Por qué me matas ahí? Por... Por joder Pero... ¿Por qué me matas ahí? Por joder Igual que tú Ratoncito Pero si... Estábamos jugando totalmente Tranquilamente Todos, ¿eh? Fargan Tranquilamente Te veo apuntado para arriba, tío 3 de 8 3 de 8 Bueno Bueno Vamos, Fargan ¡Venga, tira! ¡Tonto! Lo tengo No sé quién es más tonto de los dos Yo no lo tengo, en verdad Ya lo sé Me ha fallado en el último No, pero no Venga Si me das Mira, es más Si me das Con una bola de nieve Cuando vaya Es difícil Es dificilísimo Pero bueno Tienes varias oportunidades Pues yo tengo que llegar ¿Vale? Si me das Me puedes matar De la manera más terrible Que quieras Apuñalándome en el cuello Lo que más te guste ¿Vale? Estate preparado Voy a ir, ¿eh? Tirando Casi te doy, ¿eh? Falta un pelo Has estado a punto, ¿eh? Has estado a punto Has estado a punto Le he visto la bola pasar rápido, ¿eh? Pasar rápido ¡Ay, Dios mío! ¡Tirao! No, no, no Me he caído yo Me he caído yo ¿Que te has caído tú? Sí, me he caído yo ¿Seguro? Sí, 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 sí Con la moto Has tenido muchas oportunidades Una polla Te he dado yo antes Te he dado yo antes, ¿verdad? Te he dado yo antes, ¿verdad? ¿O no? ¡Oh, Dios! ¿Pero cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Tirando para allá? Dame Pero que sale Que no te apunta a ti No ¡Corre! 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 Te he tirado antes, ¿verdad? Eh, no, no, no No me has tirado ¿No? Creo que no Creo que no Tendría que verlo Yo creo que he sido yo El que te ha dado, ¿eh? Eh, no lo sé Yo creo que he sido yo El que me he caído con la moto, ¿eh? Chicos, ¿le he dado o no? A ver, vamos a leer los comentarios Vamos a leer los comentarios Que la gente decida Yo estoy dispuesto a morir Si es necesario El público decide El público decide Tío, siempre me paso Tío, siempre me paso aquí Dicen que no No, no, no Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo en mi cámara He visto como que Como que no Que no, que no, que no Yo no veo ningún no todavía Dice No sé, dudoso Dice Que claro que le has dado No, no Yo te lo tengo todo No, no le diste No, no Mira, solo veo un no, ¿eh? No, ¿qué dices? Solo veo un no Si solo veo nos Pues tienes O sea, yo tengo el chat Eh, moderado Y tú lo ves completo O algo de eso Pues algo sí Porque yo veo, ¿no? Pero vamos Si quieren matarme Yo estoy dispuesto a A dar mi vida Porque para mí La amistad es lo más importante En este mundo Aquí no habrá No, ¿no? No Para mí la amistad Es lo más importante Braster Si tú quieres matarme Yo soy Yo voy a estar aquí A tu merced Tú verás Qué clase de amigo eres Cállate Tú verás Qué clase de amigo eres Yo estoy aquí Pagado ¿Qué me lo pulgas, tío? Este es tu Este es tu ídolo, ¿no? ¿Qué ídolo? ¿Qué dices? Aquí estoy, Braster Puedes matarme ¿Te puedo matar? Puedes hacer lo que quieras Tú verás No sé Depende de la clase de amistad Que tenga Prefiero Prefiero No matarte Porque eres mi amigo Claro Te has dado cuenta Que eres mi amigo, ¿verdad? Me he dado cuenta No Ahora Hoy Ahora A la BG A la BG Lo tengo A la BG Miruela Te has dado cuenta Espera ¿Qué? 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 Es la canción de Kriwela ¿Qué es esto? ¿Qué Braster? ¿Qué hay que hacer aquí? Eh... Frenar A tope ¿Qué? ¿Qué es esto? No voy a frenar, Fargan No voy a frenar, eh Vale, lo tengo, lo tengo Vale, vale No he frenado Y lo tengo Mira, voy a tirar los misiles Porque soy buena gente, eh Mira La etiqueta ¿What? ¿Pero para qué vienes, hijo mío? Claro Sabía que me ibas a matar Pero... Pero que no te iba a matar Oye ¿Se pueden tirar las bolas de nieve desde aquí? ¿Y esa moto? Sí, mira ¿Desde dónde? Ostras ¿Cómo? Pues así, mira ¿Las coges? Ostras Vas, le tiremos los misiles Como buenos amigos Yo no tengo misiles Yo sí, los he tirado Vale Yo también tenía, pero... Pero, joder Te he dicho la verdad, Fargan ¿Eh? ¿Qué? La moto más drifteado Drifteado Drifteo Vamos, Fargan A ver Drifteos vuelve Vamos, Fargan Estoy llegando Te tiro nieve en la cara Te tiro la nievita en la cara Aquí va a haber un turbo Lo sabes, Brasser En uno de estos, eh No No, no había ningún turbo Tío Es que tememos por nuestras vidas ya, eh Es que tememos Es que no me fío, Brasser No No te puedes fiar de Irene, tío No Nada Si no te hamas ratones en cada carrera, tío No te puedes fiar, eh Desde que tuve una cita con Pichulator No es la misma Creo que ya no pone turbos Está como más feliz, ¿verdad? Sí Está más feliz ¿Por qué te tira? Que Pichulito lo había de cenar Oh, 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 oh Espera A ver Mierda, se ha agachado justo ¡Joder! Estás quieto, estás quieto Oh Interesante Buenísimas Vamos a tirar ese también Para complicar el asunto Venga, Brasser, vamos Ven aquí Estoy entremedio de los dos Uf A ver Espera Eh, eh El palo no, eh Brasser Brasser Espera que te voy a ayudar, hijo Porque estás atontado Ayúdame Quítate Que no, que no A mí no A mí no ¡No! ¡No! ¡Que yo os he pagado, tío! ¡Hostia! ¡Ostras! Terrible Venga, vamos Espera, repito Genial No No Que no aproveche Me cago en la leche, tío Es que no puedo ir a acercarme, eh A ver Acercate Acercate Vale, esto Joder Que salto Ah, mira Si tenemos ya la meta aquí Joder Que salto Ahí Ahí que me tropiezo ¡Ah! Al final Brasser Al final, tío Al final A ver, a ver yo Voy a hacerlo corriendo, eh Corriendo Pero por en medio Oh ¿Por en medio lo has hecho corriendo? A ver Cuando he podido Porque estaban los misiles Vale, tío No puedo Oye Perdón, perdón Perdón, perdón Y se va a agarrar Dices que está la meta O sea, será punto meta casi seguro, ¿no? Segurísimo Segurísimo Vale, vamos ¿Quieres que intentemos Hackear a Irene Y buscar una forma Ah, no, no, no Es meta directa ¿Lo pillas? De momento parece que voy bien Yo también, eh Yo Los pillo, eh Los pillo No lo he pillado Yo tampoco Yo tampoco Bueno, pues bien, bien, bien Vale, vale He visto lo que hay Brasser Sí Es un agujero Y creo que luego hay cosas que explotan Te espero, te espero Te espero, te estoy esperando Pero que me intentes matar Te estoy esperando, joder, tío Ratatopo En realidad me gusta A ver, me gustan los paisajes nevados De GTA Pero creo que para los parkour No es nada conveniente, eh No No sé por qué me da que voy a morir No me lo puedo creer ¡No! Yo tampoco, yo tampoco Yo tampoco Por los pelos Me he dado con un bolo Venga, me he dado con un bolo Venga, va, vamos, vamos Con un bolo Juntos Como hermanos Es que te gustan mucho esas formas, parkour Oye, fácil Fácil lo que es No tiene misil Pero me he tirado de los nervios Que estoy penetrando en el S Venga, yo creo que ya Ahora sí que entramos Vale, ahora voy directo Ahora he ido directo, eh Perfecto Me he dado con un bolo, tío ¿Ves, tío? He entrado uno y entra el otro Perfecto Sin hacerme en F Sin nada No, pero si uno hubiera entrado No, pero escucha No lo podías evitar Si uno hubiera entrado primero Por ejemplo Si tú hubieras entrado a la primera Yo me hubiera hecho en F No, no, no Tendrías otro intento No, no pasan 30 segundos Desde que Ya, pero yo he fallado dos veces Por ejemplo Yo me hubiera hecho en F Porque la segunda me da con el bolo Si, pero la primera Yo no he entrado Porque te he visto fallar ¿Me entiendes? Soy un buen amigo, Fargan, tío Que buen amigo, tío Menuda mentira Porque va a poder soltar, Fargan Lo sé Lo sé Y te odio Bueno No